Hola, muy buenas noches, muy buenas. Un poco de agua para empezar. Hoy es martes 30 de julio de 2019, son las 9 y nos hemos propuesto de leer el primer capítulo de la interpretación de los sueños que se titula El método de interpretación onírico de la obra La interpretación de los sueños de Sigmund Freire. Mi nombre es Clemence Lloris y trabajo de psicoanalista para todo aquel que lo desee. Y estoy en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo C. Entonces hoy vamos a ir viendo lo que nos propone la novedad que nos ofrece Freire en ese capítulo, que son unas pocas páginas para hablarnos de muchas cosas. Entonces espero que hayáis podido leer un poco el texto porque así la lectura se hace más interesante. Y también para ir viendo, que eso es otra cosa muy importante, aunque uno lo sabe igual, no lo puede mucho en práctica, es decir que cada lector va a producir una lectura diferente. Para cada uno, la lectura del texto va a significar una cosa diferente. Vamos a ver aquí, entonces, vamos a ver, dos segundos, dos segundos, con el partido. En el capítulo anterior también Freire va a presentar, va a presentar todo lo que ha encontrado en la literatura los pensamientos que existían sobre los sueños hasta 1900, para enseñarnos que lo que él presenta en ese capítulo es totalmente nuevo. Dice que ahora casi todos los hombres, dice casi todos los hombres cultos ya han dejado de dudar que los sueños son una función propia, psíquica, del sujeto, del durmiente. Antes se pensaba que el sueño venía del exterior, ¿no? Que él estaba poseído el sujeto por dioses o demonios y que de ahí venían los sueños. Pero, y entonces al principio del capítulo nos va a presentar dos tipos, vamos a ver, dos tipos de interpretaciones que existían. Porque dice, por un lado existe la interpretación simbólica, simbólica, es decir, que voy a reemplazar el contenido de un sueño, el contenido por un símbolo, por otro. Y por otro lado había otro método, que era el método descifrador. Es decir, que si he soñado de escalera, quiere decir tal cosa. Que si he soñado con una carta, quiere decir tal otra. Si he soñado con llaves, quiere decir tal otra. Y según significación que corresponde a cada uno, pues el interpretador se hacía su pequeña historia. Eso hay libros, ¿no? La interpretación, las claves de la interpretación de los sueños. Y además, en la mayoría de los casos, se pensaba que los sueños eran premonitorios. Es decir, que eso también Freud va a venir a romper con eso, que no tiene nada que ver con la premonición. Entonces, lo que nos va a proponer aquí Freud es una lectura científica. Desde el primer capítulo nos va a enseñar, y tenemos que seguir los consejos de Freud, para saber de qué nos habla. Para saber qué me viene a decir. Entonces, tengo que ir hasta el final siguiendo lo que él me propone, la lectura científica. Es decir, voy a seguir la tesis que él va a presentar para ir hasta el final. Es decir, que seguir la tesis quiere decir que no voy a meter mis ideas para interponer el desarrollo que me va a presentar Freud, que no me voy a oponer lo que me dice, aunque me guste, que no me guste, sino que voy a seguir la tesis para saber de qué se trata, para saber lo que me quiere enseñar Freud. Y en todo caso, después critico. Pero primero tengo que seguir la tesis. Y la tesis que propone entonces en ese capítulo, el método de interpretación no lírica, Freud dice, me he propuesto demostrar que los sueños son susceptibles de interpretación. Y dice que entonces que su único propósito va a hacer eso, que no se va a ocupar de todo, porque claro, con lo que va a presentar, él también tiene que hacer una presentación, vamos a decir, una presentación científica. En el sentido que él tampoco se tiene que distraer por lo que va a ir descubriendo en el camino. Tiene que mantener, demostrar que los sueños son susceptibles de interpretación. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como el título se llama la interpretación no lírica, no podríamos preguntarnos, pero ¿qué es eso de un método? Vamos a ver que el método, como lo habíamos visto un poquitín la última vez, que el método psicoanalítico es de interpretación construcción. Es el modo de apropiarse de la realidad psíquica inconsciente. Es decir, producir el inconsciente. Es decir, producir el inconsciente. Es decir, que cuando viene a decir Freud, en este capítulo, dice, son susceptibles de interpretación. Es decir, si pongo el sueño, digamos, en la máquina de interpretar sueños, voy a producir la interpretación. Pero si no la pongo en la máquina, no se va a producir nada. ¿Y cuál es la máquina de interpretación de los sueños? Es ahí donde nos va a venir a delimitar. Es decir, que la interpretación hay que producirla y que en la interpretación se produce el inconsciente. Es decir, que cuando va a producir un sueño, ¿no? La producción de un sueño, aunque el sueño sea muy fuera de foco, confuso, no se ve nada, pero hay, ¿no? Igual la interpretación puede, se puede, se puede interpretar. Y además, va a la interpretación, va a tener que ver con la vida psíquica normal del sujeto. Es decir, que no se sueña cualquier cosa. No solamente tiene que ver, que no solamente se lo produce el sujeto, sino que tiene que ver con su vida psíquica. Y con su vida psíquica actual. Aunque sueñe con cuando era pequeño, me acuerdo, estaba en la casa de mis padres. Es actual. Después hay que interpretar para saber de qué casa se trata. Entonces, una cosa también que es importante antes de la lectura, es decir, como habíamos visto el otro día, que Freud ya había investigado. Es decir, que este libro, La interpretación de los sueños, es un libro de exposición. nos va a venir a exponer cómo funciona el aparato psíquico. Es decir, que él, como ya sabe cómo funciona el aparato psíquico, elige los sueños. Dice, ¿cómo voy a presentar eso? Al público, a los científicos y a todo el mundo. Porque no es un libro para los científicos. Es un libro, la interpretación de los sueños, que nos concierne a todos. Porque soñar, soñemos todos. Es decir, que todos tenemos la posibilidad, nuestros sueños son susceptibles de ser interpretados. Si nos ponemos en el contexto apropiado. Entonces, eso es una cosa muy importante. Es decir, que él presenta los sueños para hacer la descripción y también para quitar, digamos, esa cosa de que uno piensa, ¿no? Que a veces hay gente que piensa que porque tiene ideas obsesivas tiene el aparato psíquico roto. Pues Freud va a decir, a venir a decirnos que no. Que nuestro aparato psíquico, para cada uno de nosotros, está con muy buena salud, tiene muy buena salud. Pero claro, cada uno utiliza el aparato psíquico de modo diferente. Y entonces produce cosas en la realidad diferentes. Pero el aparato para cada uno es el mismo. Fue producido de la misma manera. Pero después hay un uso de ese mecanismo que es diferente. En el uso. Es decir, en la cantidad. En la cantidad del uso de ciertos mecanismos. Lo seguiremos viendo. Pero lo que es muy interesante, cuando decimos que utiliza el soñar, porque soñamos todos, ¿no? Que ese aparato es el mismo que fabrica los sueños, que fabrica los lapsus, que fabrica los olvidos, que fabrica los síntomas histéricos, la neurosis obsesiva, que los trastornos psicóticos. Es el mismo aparato que produce vida, enfermedad o muerte. Es el mismo aparato. Es decir, que nuestra vida depende del funcionamiento de este aparato. Bueno, nos vamos acercando al sueño de Irma. Al famoso sueño de Irma. El método de interpretación lírica. Entonces, el título tiene su título, ¿no? Habéis visto que se llama ejemplo del análisis de un sueño. Y entonces, ahí Freud va a venir y va a decir, lo siento, no puedo presentar el sueño de un paciente. Porque los sueños de los pacientes siempre tienen que ver con su patología. Entonces, para poder hablar de ese sueño, tendría que contar todo el caso clínico. Entonces, dice, mejor voy a utilizar un sueño mío. Y hay que saber que Freud son dos. Porque Freud es, por un lado, el durmiente, el soñante, el que vive. Y por otro lado, es el que escribe la interpretación de los sueños. Es decir, que la interpretación de los sueños no es un libro racionalista. Aunque Freud lo fuera. Y eso es una cosa muy importante que tenemos que poder dividir el autor de su obra. Es decir, que la escritura, que es la base material de toda ciencia, por eso Freud escribe la interpretación de los sueños, para que eso se haga, su descubrimiento se haga científico, no está determinado ni por el sujeto social, ni por el sujeto del inconsciente. Es decir, que las clases sociales no eligen a su escritor, diciendo, bueno, nos gusta más un proletario que un burgués. Es decir, que cualquier clase social, el sujeto que escribe puede ser de cualquier clase social, e incluso puede tener los complejos psíquicos cualquiera y que puede escribir. Es decir, que la escritura no está determinada por el sujeto, está determinada por otras escrituras. Eso es una cosa muy importante también. Para poder separar, repito, separar el autor de su obra. El autor es producto de su obra. Escribe y después le viene el rebote. Es decir, que es producido por su obra. Freud no sería nadie si no hubiese escrito la interpretación de los sueños. Ven que está producido. Que se hace famoso porque ha escrito la interpretación de los sueños. No es el padre del psicoanálisis. Es el primer hijo del psicoanálisis, Freud. Está producido por lo que ha escrito. Así que vemos que la ciencia está en continuo desarrollo. Que no hay un método estereotipado. Porque si no se estancaría, ya dejaría de funcionar. Es decir, que para que sea un método que funcione, los requisitos tienen que ser que esté constantemente adaptándose a la situación de cada paciente. Es decir, que el psicoanalista no sabe lo que va a ocurrir en la sesión con tal paciente antes de vivirlo. Por eso decimos que el proceso psicoanalítico, tanto para el paciente como para el psicoanalista, es una situación de incertidumbre. No se puede ir a la sesión diciendo, le voy a decir al paciente que pum, pum, pum. Tengo que dejar que se produzca. No tengo que ir con ideas previas. No hay interpretación previa. No hay tipos de pacientes. No hay enfermedades tipos clásicos. La enfermedad clásica para cada paciente la enfermedad es diferente, es particular. Aunque tenga el mismo nombre que la enfermedad del vecino. Su manera de utilizar la enfermedad, de haber producido la enfermedad, son particulares. Es decir, que no hay un discurso tipo, nadie habla como nadie. Por eso que no puede haber clasificación psicopatológica. Cada sujeto es diferente. Por eso que el proceso de psicoanálisis de cada uno va a ser particular a cada paciente. De ahí decimos la importancia de la formación del psicoanalista. Y entonces decimos que la exigencia máxima viene a decirnos que sería que cuando un psicoanalista al escuchar eso que escucha hablar no le recuerda en absoluto su pasado, ahí es psicoanalista. Es decir, que tiene que... No puede ir... Es decir, que no puede ir diciendo sí a mí cuando me pasó lo mismo que le está pasando al paciente. Es que no me pasa lo mismo. No puedo ir diciendo a mí el psicoanalista me dijo tal cosa y entonces yo lo repito al paciente. No se puede. Porque la interpretación es algo particular que tiene que ocurrir en el momento preciso, en la situación precisa. Y dice, por eso que es tan importante la formación del psicoanalista. Por eso se le pide al psicoanalista que se tiene que psicoanalizar toda la vida. Toda la vida. ¿Para qué? Para acordarse que el inconsciente existe. Tiene que estudiar toda la vida para lo mismo. Tiene que supervisar los casos. Porque la tendencia del ser humano siempre es a olvidar que el inconsciente existe. Es decir, que va a creer lo que siente, creer lo que le dicen, creer lo que ve. Y va a caer en el engaño. Por eso es necesario grupos de estudio, supervisión, estar constantemente en contacto con el psicoanálisis que nos recuerda que que eso que me pasa, ese pequeño fallido que he hecho, tiene que ver que es una producción del inconsciente. Por un lado está la formación del psicoanalista. Es decir, la escucha. Tiene que haber escucha. Y por otro lado está el discurso del paciente. Porque claro, si nadie nos habla, ¿cómo podemos trabajar? No podemos trabajar. Entonces viene a decir que es imprescindible la asociación libre del paciente. Vamos a ver después lo que, como en este capítulo, que es realmente formidable, como Freud nos va a explicar lo que es la asociación libre. Y entonces ahí, primero nos va a decir que tiene que haber un discurso y que no se puede obligar a nadie a psicoanalizarse. Que no se puede mandar como se va mandando a la gente a vacunarse y que le hace bien, aunque le hayan obligado a psicoanalizarse. No se puede obligar a nadie. Si no se quiere, no se puede hacer nada. Pero por eso que el psicoanalista, para poder trabajar, necesita sí o sí de ese discurso que llamamos el discurso sagrado del paciente. Entonces hemos visto que el método psicoanalítico es de interpretación-construcción, que el inconsciente no existe hasta que no haya interpretación, que para que la escucha permita esta interpretación, el psicoanalista tiene que seguir una formación rigurosa toda la vida durante el tiempo que trabaje, cuando deja de trabajar puede hacer lo que quiere, pero si trabaja, tiene que seguir esa formación y que tiene que hacer el paciente asociar libremente. Entonces Freud nos va a explicar, nos va a decir, para la asociación libre, nos va a explicar cómo funciona eso de la asociación libre, porque claro, no es lo mismo hablar libremente con mis amigos que a utilizar el sistema de la asociación libre que nos propone Freud. Porque la asociación libre que nos propone Freud es excluir la crítica. Es decir, primero intensificar la atención sobre las percepciones psíquicas, es decir, todo lo que me pasa por la cabeza tengo que poder decirlo. Y para poder decirlo, no lo tengo que juzgar. Porque si lo empiezo a juzgar voy a decir, oh no, eso es, queda tonto, oh no, no voy a criticar a fulano de tal, ¿no? Oh, eso ya lo he dicho. Cualquier cosa que viene a criticar lo que yo voy a decir impide la asociación libre. Porque la asociación libre no es exactamente lo que yo voy a decir ahí, sino que a partir de esa idea que voy a decir que yo considero una tontería, se va a asociar otras ideas y otras ideas. ¿Y qué voy a producir? Voy a producir representaciones involuntarias. Es decir, que se va a producir un saber que yo sé, pero conoce que sé. Es decir, que voy a descubrir ideas que no sabía que tenía. Y es ahí donde vamos a decir que es realmente maravilloso ese descubrimiento y eso va a ser la materia prima donde el psicoanalista va a poder trabajar sobre ese discurso. Y además, cuando nos explica Freud el sistema de la asociación libre, nos explica, y que es muy interesante porque nos viene a decir que hay toda una energía que es más fácil asociar libremente que hablar. porque claro, cuando yo estoy hablando estoy a la vez juzgando que todo no tengo, no estoy hablando demasiado fuerte, y si voy más lento, ¿no? Por ejemplo. Pero dice, si ya quito, es decir, que la única energía que voy a utilizar es a reprimir la crítica. Y toda la otra energía es para hablar, es para asociar, es para dejar que ocurra, para dejar que pase. y es ahí donde hay una cierta inteligencia que se produce, ¿no? Porque además en ese capítulo también, que es muy interesante porque Freud nos va a hablar de la anécdota de Schiller, ¿no? Del poeta filósofo, porque tiene un amigo que le viene a decir que no puede escribir, que es un escritor que no puede escribir, etcétera, y que justamente Schiller le viene a decir eso, le viene a decir deja las puertas abiertas, no juzgues lo que escribes, ¿ven? Que muchas veces en las escuelas de escritura, ¿no? Dicen, o en las películas que vemos que escribe una primera frase y ya no le gusta la frase y ya pira. No, hay que seguir. Claro que la primera frase no te gusta y que entonces te quedas con la primera frase, no, hay que seguir escribiendo, hay que seguir hablando. Mi primera frase no me gusta, pero y la segunda y la tercera, entonces sigo hablando y quizás después me termina gustando, aunque después también los gustos no tienen por qué ser, ¿no? El elemento para juzgar, pero tengo que poder producir, no me puedo detener a la primera. Entonces Schiller ahí en el capítulo, ¿no? Que trae Freud para decir a los creadores, a los escritores, a los que pretenden crear algo, digamos, hay que dejar la puerta abierta al inconsciente. Que dejar salir, digamos, la libertad o ese motor que es el inconsciente permite una inteligencia que no existe cuando está coartada por nuestra razón, por nuestro juicio. Sigamos, sigamos. Entonces para, acordémonos, que estamos viendo el método de interpretación y el sueño de Irma, entonces vamos a ver algunas particularidades de la interpretación psicoanalítica, ¿no? Que el famoso sueño de Irma, de Freud, lo sueña en 1895, ¿no? Hace una semana para atrás, el 23 al 24 de julio, que lo precisa además, ¿no? Debe ser. Es una fecha muy importante porque, claro, viene a revolucionar toda nuestra manera de pensar, toda la manera de pensar de la humanidad. No es cualquier sueño, vamos a ir viendo. Por eso que es un sueño, ¿no? Es un sueño de ruptura porque por primera vez se va a escribir una expresión teórica de cómo se interpretan los sueños. Entonces, Menaza, en el director de la escuela de psicoanalisis y poesía Grupo Cero, en su libro Freud y Lacan Hablados 1, nos viene a decir que tenemos que pensar que ese sueño fue soñado para nosotros. que los seres humanos siempre hacemos las cosas para alguien. Entonces, ese sueño tenemos que pensar que Freud lo escribió para sus lectores, si no para ellos. Es decir, que lo soñó, lo interpretó para nosotros. es decir, que vamos a tener que pensar qué es lo que nos está diciendo él. Porque nosotros no vamos a escuchar, ¿no? Acordémonos de la tesis, no vamos a ir a descubrir los deseos inconscientes de Freud. Lo que vamos a ir a buscar y a ver es el modo en que Freud nos dice que se interpreta un sueño. Tenemos que seguir esa idea. Y Freud va a venir a decir, entonces, con el sueño de Irma vamos a ver vamos a ver el sueño antes de entrar en el sueño escribe unas notas preliminares, ¿no? Podemos pensar que es como lo que pasó el 23. El 23 durante el día, ¿qué pasó el 23 durante el día? y también unas frases sobre Irma, ¿no? Que pone a su paciente que se llamaba Emma, no me acuerdo cómo, pero bueno, que le pone para presentarnos su sueño, la llama Irma y dice que es una paciente que él tenía desde, hacía unos meses, yo creo, unos meses en tratamiento y que al inicio del verano pues ella deja el tratamiento que le propone una solución que ella no acepta y aprovecha las vacaciones para dejar el tratamiento. Entonces tenemos que saber porque Freud también hace referencia un poco a eso porque dice que Irma era una amiga de la familia. Entonces dice cuando es una amiga, ¿no? cuando toma un psicoanalista toma en tratamiento a amigos, digamos, que todo el mundo va a juzgar los resultados del tratamiento y que uno no puede trabajar, digamos, o trabajar con menos tranquilidad y que puede pensar que va a perder, por hacer bien su trabajo, puede llegar a perder a perder relaciones. Entonces dice que es una mujer joven, Irma, ¿no? Y que eso acaba de terminar su tratamiento. Y ese día, el 23 de julio, recibe la visita de su amigo Otto, que viene del lugar de veraneo donde estaba Irma, ¿no? Porque eran todos amigos, ¿no? Porque Otto es un médico también. Y entonces Freud le pregunta y le dice ¿qué tal? ¿Cómo va Irma? Y Otto le dice bien, pero no del todo. Y entonces Freud se queda ahí con lo del todo, se queda un poco enfadado, no se queda muy bien con que se supone que todavía se le ve que está curada del todo la paciente Irma. y entonces Freud decide a la noche ir a escribir el caso de Irma para presentar el caso al doctor M, que era el médico de prestigio entre ellos y para poder ver, entonces, para poder demostrar que él había hecho todo bien. Entonces, vamos a ver el sueño de Irma de la noche de la noche del 23 al 24 de julio de 1895. Entonces, el sueño dice, en un amplio hall, muchos invitados a los que recibimos, entre ellos, Irma, a la que me acerco enseguida para contestar sin perdida de momento a su carta y reprocharle no haber aceptado aún la solución. Le digo, si todavía tiene dolores, es exclusivamente por tu culpa. Y ella me responde, si supieras qué dolores siento ahora en la garganta, el vientre, el estómago, siento una opresión. Asustado, la contemplo atentamente. Está pálida y abotagada. Pienso que quizás me haya pasado inadvertido algo orgánico. La conduzco junto a la ventana y me dispongo a reconocerle la garganta. Al principio se resiste un poco como acostumbran hacerlo en estos casos las mujeres que llevan dentura hostiza. Pienso que no la necesita. Por fin abrí bien la boca y veo a la derecha una gran mancha blanca y en otras partes singulares escaras grisáceas cuya forma recuerda la de los cornetes de la nariz. Apresuradamente llamo al doctor M que repite y confirma el reconocimiento. El doctor M presenta un aspecto muy diferente del acostumbrado. Está pálido, cogea y se ha afeitado la barba. Mi amigo Otto se halla ahora a su lado y mi amigo Leopoldo percute a Irma por encima de la blusa y dice tiene una zona de macidez abajo, a la izquierda y una parte de la piel infiltrada en el hombro que yo siento como él a pesar del vestido. Que yo siento como él a pesar del vestido. M dice no cabe duda es una infección pero no hay cuidado sobrevendrá una disentería y se eliminará el veneno. Sabemos también inmediatamente de qué procede la infección. Nuestro amigo Otto ha puesto recientemente a Irma una vez que se sintió mal una inyección con un preparado a base de propil propilena ácido propiónico trimetilamina cuya fórmula veo impresa en gruesos caracteres. No se ponen inyecciones de este género tan ligeramente probablemente estaría además sucia la jeringuía. Ahí se termina el sueño. Vaya sueño. Entonces nos va a decir que como no había indicado antes va a interpretar el sueño por fragmentos. Va a fragmentar va a tomar una parte y sobre cada parte del sueño va a asociar. Empezamos. un amplio hall muchos invitados a los que recibimos. Durante este verano vivíamos dice Freud vivíamos en una vía denominada Belville situada sobre una de las colinas próximas a Calenberg. Esta vía había sido destinada anteriormente a Casino y tenía por tanto habitaciones de amplitud superior a la corriente. Está claro que en la amplio hall del sueño hay un indicio del amplio hall de la casa de verano donde ellos esperaban tenían la ilusión de realizar la fiesta y donde tenían la esperanza que ocurriera muchas personas. La familia para el cumpleaños de la mujer esperaba eso. Entonces Freud ¿qué hace? Pues lo mismo que los niños cuando no pueden conseguir algo durante el día lo sueñan que lo tienen durante la noche. Pues Freud hace lo mismo. Abandona la espera y directamente consigue lo que desea y ya hay mucha gente ya hemos preparado la fiesta y ya están todos ahí. Así es que vamos a ver que los los deseos los deseos siempre se van a realizar en presente. Eso es importante y ahí lo vemos. Es decir que transforma la frase tengo esperanzas de que venga mucha gente a hay mucha gente están ya todos. Después dice reprocho a Irma no haber aceptado aún la solución. Es decir que asociando él se da cuenta ya digamos porque la asociación siempre es la parte es lo preconsciente es decir que ahí ya Freud se da cuenta que que no quiere ser responsable de los dolores que aún aquejan a Irma. dice que si ella como no ha aceptado la solución dice y que tiene síntomas pues culpa suya yo no tengo nada que ver con eso. Incluso termina diciendo bueno el párrafo lo termina diciendo habremos de buscar en esta dirección el propósito del sueño sigamos si supieras qué dolores siento ahora en la garganta el vientre y el estómago siento una opresión asustándola contemplo atentamente está pálida y abotagada pienso que quizá me haya pasado inadvertido algo orgánico. Desde ahí Freud dice explica que en aquel entonces un psicoanalista estaba todo el día pensando en saber qué era lo orgánico y qué era lo psíquico que se puede comprender que era un temor que existía ya que muchas veces los neuróticos presentaban síntomas orgánicos y entonces había que poder diferenciar lo uno del otro. Porque ahí Freud cuando presenta y eso dice si los dolores de Irma son de origen orgánico yo no tengo nada que ver con eso. Yo no estoy obligado a curarlos mi tratamiento solamente suprime los dolores histéricos y entonces dice parece realmente que lo que quiero es quitarme la responsabilidad yo no tengo nada que ver si ha fracasado el tratamiento de Irma no es mi culpa dice si es orgánico lo que tiene ya hemos visto ya rechaza dice no ha aceptado mi solución no es mi culpa de los padecimientos que sigue teniendo y por otro lado dice además si es orgánico lo que tiene nada que ver conmigo bien y después va a enseñar no porque cuando dice que está pálida y abotagada también cuando dice que acerca ahí porque asocia porque dice que cuando acerca Irma a la ventana se acuerda de la amiga de Irma y entonces empieza a hablar de la amiga de Irma que dice que ella también tiene padecimiento que también le vendría bien el psicoanálisis pero que también dice que no digo también como Irma que también no concluye y después dice porque él dice que pálida y abotagada no corresponde a la descripción de Irma sino que Irma siempre justamente estaba así muy coloreadita alegre rosada entonces dice ah no esta no es Irma es mi mujer y entonces nos va a enseñar un mecanismo del sueño que es la condensación es decir que en el sueño aparece Irma pero detrás de Irma son tres está la amiga de Irma Irma y después está su mujer y va a decir que las tres están debajo de la misma idea cuál es la misma idea que las tres se resisten se resisten a qué a psicoanálisis entonces las reúne son como tres imágenes que tiene ahí que reúne bajo esa idea y va a hacer lo mismo con los personajes masculinos porque cuando empieza a asociar con el doctor M dice no porque dice que es muy diferente a como habitualmente lo suele ver y entonces dice se parece a mi hermano mayor porque no también no tiene barba y ahí el doctor M no tiene la pinta que tiene habitualmente sino que se parece a mi hermano y va a decir que también ah y dice que cosa que yo siento como él no que siente lo del hombro no me acuerdo ahí en el sueño que cuando hablaba del sueño que dice tiene una zona de macidez abajo a la izquierda y una parte de la piel infiltrada en el hombro izquierdo que yo siento como él es decir que ese yo siento como él quiere decir que él también está dentro del sueño es decir que todos los personajes son los personajes del sueño son Freud es decir que en el doctor M está Freud en el hermano mayor incluso ¿no? en la asociación también está está Freud es decir que Freud no utiliza cualquier personaje en su sueño selecciona ¿para qué? para ponerse a él ¿no? es decir que siempre es el sujeto el que va a fabricar es el fabricante del sueño entonces como es el fabricante del sueño pues está él en todo no lo puede evitar y entonces dice que también esa condensación que va a hacer con el doctor M y el hermano también tiene que ver con un hecho también que los dos rechazaron una propuesta de Freud los dos rechazaron entonces por eso los ha ahí reunido después cuando dice ¿no? que dice pienso que no la necesita ¿no? en la tentatura apostisa ahí hace referencia a los dientes pero ahí Menaza dice que no es que no la necesita en alemán el femenino no existe es un neutro entonces quiere decir no lo necesita y entonces Menaza dice no necesita del tratamiento ni la amiga de Irma ni Irma ni la mujer no necesitan del tratamiento porque es lo que él realmente va a venir a decir no solamente va a explicar que tiene culpa y que se quiere quitar de encima las responsabilidades ¿no? con cada uno tanto con Irma ¿no? bueno principalmente con Irma que quiere quitarse de la responsabilidad y cuando viene a decir no no necesita también como para decir para que que no es que no necesita el tratamiento es que nadie necesita de la teoría de los sueños nadie necesita el psicoanálisis viene a decir ¿para qué? para quitárselo de encima es decir que lo que he descubierto que viene a subvertir la vida de toda la humanidad en realidad no lo necesita nadie dice dice Freud en su sueño ¿no? que interpreta amenaza es decir que después de buscar el sentido del sueño Freud nos va a dar el drama de la interpretación el sentido del sueño es esa palabra que no tiene sentido que él ni siquiera va a pronunciar sino que ve escrita en grandes letras dice el sentido del sueño es esa palabra que no puedo descifrar y que a nadie le interesa descifrar ¿por qué? porque el psicoanálisis no le interesa en descifrar sino que el psicoanálisis lo que va a buscar es producir la causa porque la causa cuando se produce entonces por recurrencia es decir una vez que tenemos el efecto producimos la causa eso es el deseo entonces Menaza dice ¿no? que recordemos que hay una parte del sueño dice que hay una parte para demostrar cómo funciona que en todos los casos es para nosotros pero después hay un soñar que es para nosotros para venir a decirnos ¿no? una cosa muy particular es decir que lo que Freud viene a decirnos es que él no quiere ser el responsable de lo que ha descubierto que es la interpretación de los sueños el método del psicoanálisis bueno el psicoanálisis ha producido el psicoanálisis y Freud trae también en el texto el cuento del caldero porque dice parece que soy como en la historia del cuento del caldero donde el vecino hay un tipo que le ha pedido un caldero ha prestado al vecino y cuando le devuelve el vecino le acusa de haberle devuelto inservible un caldero que le había prestado y entonces él le rechaza dice ¿qué va? si nunca me ha prestado el caldero y después dice pero si cuando le he devuelto no había agujeros y después le dice y después le viene y dice ah no que ya estaba agujereado cuando me lo prestó ¿no? es decir que rechaza tres maneras diferentes que se contradicen entre sí como lo que hace Freud ¿no? diciendo estuviste en tratamiento conmigo no aceptaste la solución y por otro lado dice si lo que tienes es orgánico yo no tengo nada que ver con eso es decir que siempre ¿no? se va a quitar de encima la responsabilidad y también eso es una manera de funcionar del inconsciente es decir que el inconsciente lo que suele hacer es como habíamos visto ¿no? no le interesa ni calcular ni juzgar entonces lo que hace puede contradecirse él no tiene problema cuando se contradice entonces claro porque dice si presento como en el cuento del caldero tres situaciones diferentes con una ya me he liberado me he liberado de la responsabilidad y además después dice Clau porque esta Irma que no ha aceptado la solución Irma que tiene problemas orgánicos Otto que tenía la jeringuía infectada entonces ¿qué tengo que ver yo con eso? pero después está la otra historia ¿no? ¿se acuerdan cuando empieza a asociar que habla de un error que él hizo con una paciente o una tal Matilde que que incluso murió por un fallo porque le puso una sustancia que supuestamente en aquel entonces era anódina y que después no era tan anódina entonces y que provocó la muerte de la donde él también va a consultar al doctor M para ver cómo puede resolver el problema pero sin embargo fallece la paciente y ahí esa paciente que se llama Matilde como su hija mayor que también la hija mayor tuvo un problema de salud donde estuvo a punto de morir entonces viene a decir que como él se siente culpable por el descubrimiento que ha hecho que viene a trastornar toda la humanidad que si no le pasase pero como vemos que es un tipo bastante sano ¿no? porque lo sueña lo escribe y sigue seguirá después 39 años más escribiendo e investigando el aparato psíquico ¿no? para dejarnos la mayor cantidad posible de información entonces digo porque el tipo podría haberse parado con eso producía eso y lo porque es muy fuerte lo que ha producido entonces para volver a nuestra Matilde ¿no? dice que dice que aquí es el único lugar dentro del sueño donde acepta la responsabilidad es decir después lo demás ¿no? ridiculiza ridiculiza al doctor M que le hace decir ¿no? lo del veneno de la desentería de ¿cómo se llama? que le ridiculiza hablando ¿no? diciéndole que se va a ir con una infección que el veneno y entonces y con Otto que le hace utilizar una jeringuilla sucia pero con Matilde ahí ya acepta es decir que ya acepta e incluso lo piensa en el sentido que dice ¿no? ojo por ojo diente por diente es decir yo intervení hecho un error en el hecho un error con una paciente y a cambio casi me matan a mi hija ¿no? entonces dice Menaza que es una interpretación muy interesante que dice que Freud viene ahí a decir en su sueño dice soy aquel que quiere ser perdonado por haber osado empezar a curar a estos enfermos a quienes hasta hoy no se quería comprender y se desechaba curar soy aquel que quiere ser perdonado por eso soy aquel que no quiere ser culpable de ello porque siempre ser culpable es transgredir un límite hasta entonces impuesto a la actividad humana no quiero ser eso y entonces en mi lugar están todos los demás dice que no que no quiere ser responsable y entonces pone a todos los otros personajes del sueño como responsable de lo que está pasando y no dice mi ambición fue superior a mí la jeringa estaba sucia no cabe duda y precisamente en la medida que lo he deseado en demasía en que he participado en esa acción y quise ser yo el creador no soy el creador no soy el creador de todo eso dice el creador es trimetilamina es el creador es superior a mí es mi inconsciente esa palabra que habla en mí más allá de mí trimetilamina eso es la lectura que hace menaza sobre ese texto de ese sueño de Freud donde vemos que entonces la realización de deseo es la realización de deseo es quitarse las responsabilidades y pedir perdón y que viene a decir y a reconocer que el inconsciente es trimetilamina esa palabra que no puede pronunciar que solamente ve escrita pues eso para hoy hemos hecho un recorrido sobre el método de interpretación anírica que viene a romper esa manera de leer los sueños claro entonces en los próximos capítulos vamos a ir viendo más precisiones es decir que a partir de ese primer ejemplo después vamos a ir viendo el capítulo siguiente por ejemplo es el sueño es una realización de deseos entonces ahí nos va a poner una serie de ejemplos de sueños donde vemos con la interpretación que es una realización de deseos vamos a ir viendo ahí nos va a enseñar y después nos va a enseñar como porque los sueños aparecen tan deformados qué tipo de trabajo se hace para hacer un sueño de dónde sacan las ideas y la información para fabricar un sueño entonces vamos a ir viendo todo el trabajo digamos que hizo Freud para presentarnos el aparato psíquico porque claro al final de la interpretación de los sueños no solamente tenemos como un acercamiento porque siempre hay que leer muchas veces los textos para dejarse tocar por el texto pero vamos a tener un acercamiento a esa producción del inconsciente cómo se produce el inconsciente ahí en los sueños y cómo tenemos que escucharlo porque también lo que es interesante es que tenemos que pensar que el sueño que llamamos texto sagrado es el texto sagrado es el discurso del paciente siempre es un texto sagrado es decir que en el discurso del paciente siempre puede escapar puede aparecer el inconsciente o por un fallido o por un olvido o por un lapsus entonces la escucha tiene que estar para en cuanto surja el inconsciente entonces nos va a explicar al final cómo funciona el aparato psíquico su primer descubrimiento vamos a decir que está dividido en consciente preconsciente e inconsciente evidentemente donde nos viene a decir que el inconsciente es el motor que va a fabricar el preconsciente y el consciente es el motor pero también es interesante porque no tenemos que vivimos que el ser humano vivimos en esa realidad doble que el ser humano vive en consciente inconsciente no es que se va a quedar o que la consciente hacia ahora se vuelve mala sino que va a vivir en esas doce realidades una que le engaña y la otra que lo produce digamos que produce ese engaño que después iremos viendo justamente en la interpretación de los sueños Freud nos va a decir por qué lo que vemos siempre es engañoso por qué nunca tiene que ver con la realidad porque nunca tiene que ver con la realidad todo lo que aparece en la conciencia siempre está disfrazado disfrazado la verdad está disfrazada y necesitamos del psicoanálisis como método para venir a interpretar interpretar qué la causa lo que provocó y después vamos a ver cómo se fabrica quién pone el disfraz por qué se pone el disfraz y quién pone el disfraz y cómo se pone el disfraz ahí nos va a ir explicando Freud en la interpretación de los sueños muy interesante es decir que os propongo seguir el martes que viene a la misma hora seguimos a las 21 horas en el mismo Facebook con la misma retransmisión en directo y los espero es decir que si os ha parecido interesante pues podéis compartirlos por ahí y cualquier cosa estoy a vuestra disposición bueno que sigan bien y seguimos el martes que viene hasta luego adiós adiós a todos chao chao no 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 no